Michael Young que ha llegado a 66 lanzamientos ahora un batazo sólido rumbo al jardín izquierdo, la pelota sigue la pelota, dígale adiós con ronde Domínguez y ese con ron va a ser el número 16 de la temporada para él y amigos, los astros tienen la ventaja ahora 6 carreras por una que palo, que palo por parte de más Domínguez, el orgullo de don Fernando Domínguez Domínguez